Con mis pasos voy tejiendo mi destino Voy danzando las distancias de este entar No le temo a la odise y la mentira Solo le temo a encontrarme al regresar En mis manos voy buscando el paso río Su agujita que se acerque en el dolor Y me lleva a la odise arriba por la vida Y me lleva a la odise 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 La palabra es luz que presenta que brilla Si el latido de su cuerpo va detrás Si en mis pasos mis palabras no se muero Solo son semillas muertas Porque más Y me lleva a la odise y me lleva a la odise Yo soy tu gusto que comprendas mi camino Y que sigas mi destino y mi mensaje Solo quiero que mis pocas se hagan fridas Cuando el tiempo dejes buscarlo tomar Como crecen la pobreza de esperanza Como el llanto es un camino por andar Esta cruzada en la caída en su ego No te caes la risa que vuelvo por tu cariño Como crecen la pobreza de esperanza Como el llanto es un camino por andar No te caes la risa que vuelvo por tu cariño No te caes la risa que vuelvo por cantar No te caes la risa que vuelvo por tu cariño No te caes la risa que vuelvo por tu cariño No te caes la risa que vuelvo por tu cariño No te caes la risa que vuelvo por tu cariño